Entre Cres en Familia La pregunta no lo conduce Radelky y Giselle Jorge, la Perris Que le dicen las goceadoras de Turbo 98 en Santiago Sino que ya realiza un segmento Que se llama íntimo de 11 a 12 de la noche por esta misma emisora Y la inhabilitaron a la Perris Y esa es la Perris O Frecome O Frecome Esa es la Perris Mira Ay Ronnie 30 días suspendieron a La Perri Pero bueno La resolución 007 2018 Establece que la comunicadora Radelky y Giselle Transgredió el reglamento 824 Pero bueno Que ríe La Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía Por lo que no podrá hablar por radio y televisión En el periodo indicado 30 días De nuevo la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía Quítame esa mujer de ahí Hace respetar su reglamento 824 Me tiene nervioso Al emitir dos nuevas resoluciones Que tiene que ver con las transmisiones de radio y televisión Esta vez suspende a la comunicadora y advierte al consorcio de radio televisivo Sobre el contenido que cause la corrupción del lenguaje O que sea contraria a las buenas costumbres Ya sea mediante expresiones maliciosas Palabras o imágenes perversas Frases de dobles sentidos Apología del crimen o violación Y todo aquello que sea denigrante Para cualquier persona Explicó el órgano regulador Mientras tanto Arroba la Perri oficial Que es esta dama que usted ve aquí Voluptuosa sobre todo en el pecho Dice el mensaje que ella publicó Acepto conforme la suspensión de la comisión Con C, verdad Escribió Comisión de Espectáculos Públicos Y mejoraremos esa parte en los términos sin tilde que he utilizado Yo hago un paréntesis Parecía algunas faltas ortográficas que cometió la Perri La grabación sin tilde Que estuvieron difundiendo en los medios de mí Es un programa que hago de 11 a 12 de la noche Y se llama Íntimo Porque no tiene tilde, verdad Con la Perris Donde yo doy consejos a los oyentes Que me preguntan inquietudes de su vida íntima A veces soy espléndida Y para que me entiendan Les hablo al pueblo como el pueblo habla No le puso come en ningún sitio Bueno Nunca mi intención ha sido alterar con L El orden ni buscar sonido Porque los reati Así lo escribió ella Hablan solos Lo mío sin tilde es trabajar Estoy terminando una producción musical Y también preparando una gira Que arranca en noviembre En todo el Cibao Y estudio una oferta para una película Sin tilde también película Como Ves lo mío sin tilde Es trabajo Mientras muchos viven criticando Yo vivo trabajando Con manchar mi imagen No van a mejorar la de ustedes Por mí habla mi trabajo de 5 años Informen sin tilde primero Y luego Hable de mí Por último Sin coma y sin nada Y sin tilde Este es mi perfil en Instagram Aproveche mis mensajes positivos Si es contenido que necesita Destaque lo bueno Bendición Le falta un poco de clase de redacción A la perry Y un tema con la tilde Sobre todo Y la utilización de algunos signos De puntuación Cada vez que vaya a escribir Si resaltamos este tipo de cosas Porque es importante Que conozcamos Quienes son los que están En los medios de comunicación ¡Gracias!